A mí no sabe así, es con Pozo Mon, ¿eh? ¡El lomo viene ganando! Yo lo veo como usando. El lomo viene ganando. Yo cuando lo veo en el piso le doy. Sauron el de frío, que viene ahora por la segunda vuelta, después un tablazo que hizo ahí. Bueno, ya empezamos. Saludos para Vinci, Suleiman, la Metrozo, Gervasio Sandoval, Freddy Iglesias, Aguaco. A Santiago Casamáxima. Claro, gracias por esto. Más de equipo de música que el Ajo, creo. Que Despacito que le juegas a Auron, ¿eh? Despacito.com Española móvil. ¿Española móvil? ¿Te lo ven? ¿Y eso, chicos, un toque? Un toque de misterio. Muévete despacito. ¿Haciendo el lugarcito? Haciéndose un huequito. No, cada cual hace el lugarcito que puede. Porque le dejan, ¿no? Mirá, un clavo. Ah, bueno. Un clavo saca otro clavo. Ahí hay miseras esas, ¿verdad? Ahí hay miseras esas. Ahí hay miseras esas. Pero, 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 ¿qué hombría, Lomo? Sí, esto es así. ¿Qué hombría, Lomo? Ahora, vas a quedar con el rey en tanga. No sé si lo vas viendo. No, mirá, es Tanguilandia, pero ¿qué es? A mí no me venga, este cojo. Eso es el cojo. Toma, ahora le hago la variante. No, no, no. Defende, defende con mamá. Bien, bien, bien. ¿Se va a Longo, entonces? Sí, ya andate a Longo. Ya va a venir el que se dice. ¿Saurón? ¿Quién es Saurón? ¿Quién es Saurón? Más tarde. Quiero saber quién es Saurón aquí. Más tarde se ha ido podrido. ¿Y si te hago el pasito de la vivijagua? ¿Qué? El pasito de la vivijagua. Eso se va. Vaya a bailar en casa. Bueno, ahora te hay que tener cuidado. Tiquitriquiti. Ah, jugaste bien. Claro. ¿Dónde te dieron un jaque? No, chico. Yo pensaba, ¿qué ibas a hacer? Voy por aquí. Sí, anda, anda, dale, dale. Vamos, vamos. No, 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 no. A mí no me venga a condirme. No, no. Arrase con todo. Arrase con todo. Vamos, vamos, vamos. No, no. Ah. No, no. No, no. O migo tiene que bailar el 23. No, no. Esa es la que me atorbaba. Esa era la que me atorbaba. Ya ganaste. Claro que gané eso. Ya ganó, ya ganó. Ya ganó. Mirá vos. No, yo te estoy... Eso. Hay que coma tú. Pome tú. Come tú. Come tú. Come tú. Tú, 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 tú. Ah, pero oye eso. Tú, tú. ¿Será verdad esto? No, esto no puede ser verdad. Esto que se me está planteando aquí no puede ser verdad. Esto que se está planteando aquí no puede ser verdad. ¿Y eso? Y se ríe. Bueno, se come, se peor. Vamos, come. Y claro que aún como bien como siempre. Si no. Aquel que se soñó. Falta el sushi y ya estamos. Claro. Sí, 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 sí. ¿Dónde va? Esa es la que duele. Disculpame que le he dado tu vuelto. Aquí. Muchas gracias. Esa duele. ¿Y vengo aquí? No, no, no. Yo no quiero... Ahí hay cosas, fíjate. ¿Cómo se ve? Esa es la que voy a hacer. La variante del 23. Esa es la que voy a hacer. ¿Raro? Sí, sí. Qué raro eso. Soy raro, soy raro. Yo soy raro. Qué raro eso. Ah. Está maletando ahí. Sí. Pero come bien. Este tiene que ir. Este tiene que ir. ¿Qué le voy a comer? Tú, pero yo no. Y me prometí un caballo aquí que es un... Vámonos, pero no te distraigas ahora, maestro. Abrí todo, comé algo. Tiene un alfil aquí. Es fácil. Mira, tío. Es aquí ya es todo. Por la rata. Esa fue la peor de todas. Ah, bueno. No sé si sí, vale. Ah, bro. Esa. ¡No! Esa, esa. Cállense, señor. No, así cae. No, esa va después. ¿Qué? No, qué después. Si queda trigo. Ahora se va, ¿no? Se va. Pero luego tirara... Sí, bueno. Después de todo, ¿eh? Se salaba el peón. ¿Qué? ¿Qué? Y quedaba el peón ahí. Sí, un poco, ¿eh? Sí, un poco, ¿eh? Sí, un poco, ¿eh? Bueno, comés algo. Pues, ¿qué te gusta? Sí, comés algo. Algo tenés que comer. ¿Cuál? ¿Cómo empezaron? Algo tenés que comer. ¿Te metí el caballo en fuego? Sí, sí. Ese caballo es una mugre. ¿Vas querés cambiar? Sí. ¿Y no hay más de vidas? Clavalo como una piedra. Luche, lomo. Ah, ¿qué va a luchar ahora? No, luche, luche. Ahí no. ¿Y qué? Sí, ¿dónde querés? ¿Dónde voy? Espera, ¿de qué vás te voy? ¿Dónde voy? ¿Ahí tengo que ir? ¿Vos? Igual, pedo un momento para ahí. No me interesa. Para salir. A mí no me interesa. Voy para ahí. Es su esposa todavía, el negro. El negro es... Cuando usted se refiere al negro, se refiere a mí. Siga usted, medio negrito. Vámosle, vamos. Todas son buenas. Pero uno más. ¿Ya qué hizo? Se iba solito el putero. Se va solo. Me fracasó a mí, guay. Y él se va a cambiar todo. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eso, mandalo. No, arriba. Que defiende lo que está defendiendo. Pero, mandá al rey arriba. Ahora, nos vamos. Ahí está, ni muere el tiempo. Qué increíble. Mirá, 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 mirá. Mirá el lomo. Pero ahí no. Se cae tricú. Sí, bajá. Mirá cómo ha resistido. Mirá lo pirateó. Lo pirateó el lomo. Se nos va, saurón pirateado. En una gran partida. Muy bien, lomo. Y se queda así. Pero mirá. Se queda así. Muy bien, lomo. Ah, ok.